hola qué tal bienvenidos yo soy alejandro chávez y bueno este vídeo es muy especial les comento que hace días en esta semana hace como tres días fue la romería de la virgen de zapopan del 2022 y bueno yo andaba por ahí de curioso desde un día antes mandaron a apoyar a muchas personas del ayuntamiento de zapopan y también del gobierno del estado y por ahí me encontré a unas personas muy amables de la secretaría de educación y cuando les pregunté aprovechando la vuelta verdad que si sabían alguna historia antigua me recomendaron ir al archivo histórico de zapopan yo ni sabía que existía y les agradezco mucho ahora les voy a compartir pantalla para que conozcan un poquito del archivo histórico y gracias al archivo histórico en especial al señor edgar del departamento del archivo digital a quien le mandamos un saludo y su gente y su personal también del departamento este conseguí unas imágenes sacadas de unas postales antiguas que de seguro les va a traer varios suspiros a los que a la historia antigua allá vamos déjenme compartirles pantalla rápidamente déjenme mover por aquí una palanquita para que también puedan escuchar el audio ok bien allá va en este momento van a ver mi pantalla por ahí eso estamos viendo el sitio de facebook que se llama déjenme ver algo así como archivo histórico de archivo histórico de zapopan y por aquí ellos tienen un vídeo poco conocido vamos a subir el volumen para que se escuchen ahí está y vamos a hacerlo más grande este es un archivo este de publicidad no o sea es político sobre advertencia pero bueno vamos a ver allá va y Muy bien, pues ese fue el video promocional. Ustedes pueden encontrar ahí en la página de Facebook del Archivo Histórico Municipal de Zapopan. Bueno, esta ya es otra cosa. Déjenme cerrarle, no sé a qué se ponga. Y bueno, los invito a la página a todos los amantes de la historia antigua. Por ahí tienen... Ay, parece que ya brincó otra página. Déjenme cerrarle. Pero bueno, ahora vamos a ver dónde está físicamente, ¿no? Aquí el Archivo Histórico de Zapopan. Vamos a darle clic. Y bien, bueno, ahí está una imagen de Japón, ¿verdad? De un video anterior y de ahí va a brincar a América. De América a México, de México a Jalisco. Y va a aterrizar por ahí. Ahí ya se fue muy rápido. Al archivo, ahí está. Lo estamos viendo arriba a la derecha en foto. Este es... Bueno, esta es una parte porque no es nada más la entrada. Archivo Municipal de Zapopan. ¿Sí? Déjenme cerrar esta parte. Y déjenme organizarlo por aquí. A ver si puedo. Déjenme quitar aquí una ventanita que no me deja ver. Ahí está. Organizarlo norte-sur. Ahí está. ¿Qué estamos viendo? Déjenme acomodarlo. Pero bueno, aquí estamos viendo el Estadio Panamericano. O también más conocido como el Estadio de los Charros. Creo que ya le cambiaron de nombre, ¿verdad? El equipo de béisbol de acá. Creo que a mí me gustaba más el de los Charros, ¿eh? Pero creo que en lugar de los Charros ahora se llaman los Mariachis o no sé. Algo así, ¿no? Aquí está la famosa curva. Y por aquí está el complejo. Ahora por acá está el Presidente Municipal, ¿no? Creo que en este edificio. Aquí está la Cruz Verde. Por aquí están los bomberos, etcétera, ¿no? Para que más o menos se ubique la gente. Me voy a alejar un poco. Miren, ahí está. Más o menos. Esto que estamos viendo aquí, como esta curva es la curva mortal del tren ligero, Ruta 3. Por acá es yendo para Tezistán. Esto es el periférico. Entonces viene el camino. Creo que se llama Juan Pablo II, ¿verdad? Es continuación de Avenida Américas. Aquí da vuelta. Por aquí está Avenida Hidalgo, que es la avenida principal del centro de Zapopan. Luego seguimos. Aquí sería Ávila Camacho, ya para ir para Guadalajara. Y por acá está Avenida Américas, ¿no? Bueno, eso para que se ubiquen. Por aquí está el Issste, el edificio del Issste. Y aquí está el Hospital San Juan de Dios. Bueno, una vez ubicados, nos regresamos aquí. Y bueno, aquí es una megacuadra. Y acá está el archivo municipal de Zapopan. Yo llego por este lado, ¿verdad? Porque yo vivo para allá. Ah, miren, acá está el Museo de Ciencias de la UDG. Este es el Auditorio Telmex, para que se ubiquen. Sí, este es el Auditorio Telmex. Y por acá está el QCA de la UDG, ¿no? Ok, ya se ubicaron. Bien, por acá está la Biblioteca Juan José Arriola. Déjenme ubicarme. Esa está un poquito más para acá. Ah, ya no la ubico. Pero bueno, por aquí debe de estar. Aquí está. Biblioteca Juan José Arriola, en frente del QCA. Ahí, este, nada más brincando el periférico, ¿no? Bueno. Bien, entonces, aquí está el archivo municipal. De hecho, está contiguo al... Ahí quiero hacerlo. Quiero acercarme, pero me aleja esto. Sí, ok, ahí vamos. Aquí está. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Qué encontré por ahí? Ah, chulada. Encontré lo siguiente. Mira nada más esta imagen. Esta imagen, por ahí me la prestaron, sacada de una postal, de un proyecto que hizo el gobierno de Zapopan, el periódico Milenio, etcétera, ¿no? ¿Y qué estamos viendo ahí? Estamos viendo como si estuvieras en la azotea de los Picio Cabañas, mirando hacia la Catedral de Guadalajara. De hecho, se ve allá al fondo, a la derecha, la Catedral de Guadalajara. Ya lo ubicaste, que parece como la casa de Batman, ¿verdad? Por los dos picos. Aquí está un pico, una torre, aquí está la otra torre, listo, ¿no? Y a un lado está el Sagrario, creo que se llama, etcétera, ¿no? Bien, esta calle que se ve aquí es la que conocemos ahora como la Calzada Independencia. En aquellos tiempos creo que era la avenida Porfirio Díaz. Pero si me equivoco, pues corríjanme por ahí, por favor, en los comentarios. Y esto que se ve acá como un gran mall de los Estados Unidos, aunque con muy detalles mexicanos por los arcos, así como un gran parian, esto era lo que hoy es el... ¿Cómo se llama el Mercado San Juan de Dios? Antes creo que tenía otro nombre, pero estaba ubicado aquí. Desgraciadamente lo tiraron para ampliarlo por acá y hacer mucho más grande y tener lo que hoy conocemos como el Mercado San Juan de Dios, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí estaba la Plaza de Toros El Progreso, como dice aquí, de 1930. Imagínate, así se veía. Te subías tú al Hospicio Cabañas. De hecho, esta línea que ves aquí es una de las antenas de pararrayos del Hospicio Cabañas. Sí, mírala muy bien porque nos va a servir para la siguiente fotografía. Bueno, aquí dice, te lo leo por si algunos me alcanzan a ver. Dice, el progreso, se refiere al edificio, dice, fue construido a mediados del siglo XIX. Imagínate, estamos hablando de 1850, 1850, hace más de 150 años. Dice, como un aforo, o sea, un lugar para 3.000 personas. Inicialmente era para 3.000 personas, claro, 1850 era un montón de gente, eran muchos. Dice, en sucesivas ampliaciones, logró dar lugar a 14.000 personas. Imagínate crecer un edificio de 3.000 a 14.000. O sea, no es el doble, no es el triple, es muchísimo más, ¿no? Y guau, bueno. Y luego dice, y ser el escenario de las encerronas taurinas, o sea, corridas de toros, ¿verdad? Pues era plaza de toros, plaza de toros, el progreso más relevantes después de la monumental de la Ciudad de México. O sea, en aquel tiempo, a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, no había una plaza de toros más grande y más espectacular que esta que estás viendo, más que la que estaba en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana. Bueno, ya que nos ubicamos, dice, con el proyecto de la Plaza Tapatía, su suerte quedó echada para morir en 1980. Eso quiere decir que en 1980 demolieron totalmente esta plaza de toros, ¿sí? Para hacer aquí la plaza, lo que hoy conocemos como la Plaza Tapatía. Y pues bueno, ni hablar, ¿no? A veces el progreso tiene que ser sacrificios, aunque yo creo que se pudo haber rescatado. Claro, eran otros tiempos, era otra visión. Pudieron haber hecho un megacentro de espectáculos, ¿no? No sé, haberlo techado, pero bueno. Ya, lo pasado, pasado, como decía José José, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve ahora este escenario? Otra vez te digo, fíjate acá, al fondo a la derecha, la catedral. Esto de aquí es la calzada, donde pasaba el río San Juan de Dios. Bueno, todavía pasa, ¿verdad? Pero está tapado el río San Juan de Dios. Entonces, la calzada, acá la catedral. Ok, esta calle es lo que hoy conocemos como Avenida... No, no es cierto. Esta, no me acuerdo cómo se llama, creo que es López Cotilla. Y por acá, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y la de la derecha, por acá que no se ve, la otra paralela, sería Avenida Hidalgo. Lo que hoy conocemos como Avenida Hidalgo. Bueno, vámonos a ver cómo quedó algunos años después. Adiós, 1930. Ahora nos vamos a esta vista de 1982, ¿sí? Dos años después de que se hizo la Plaza Tapatía. Fíjate, esta antena, a ver si la ves, es la que veíamos en la foto anterior. Déjame regresarme a la anterior. Sí, esta rayita que ves aquí es la misma antena que esta, solo que aquí estamos más cerca, por eso se ve más grande. Sí, aquí está el pico de la fachada de los pisocabañas. Lo que pasa es que estamos adentro de los pisocabañas, mirando hacia afuera. Sí, y bueno, pues aquí estaba esa Plaza de Toros, El Progreso. Y pues la tumbaron junto con otro montón de cosas para hacer esta Plaza Tapatía. Esta calle, pues ahí está. Sí, ¿dónde quedó la calzada? La calzada pasa por abajo. Esto es como un puente por arriba. Los coches pasan por abajo por la calzada. Y acá está la Plaza Tapatía, que son más o menos como una, dos, tres, cuatro o cinco cuadras, ¿no? De hecho, llega hasta el Teatro de Collado, por allá, faltando una cuadra para llegar a la catedral, que vemos aquí parcialmente. ¿Ok? Se cambió. Yo creo que se veía más bonita la Plaza de Toros, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos. Y aquí, pues ya otros edificios. Aquí está el centro joyero, ¿verdad? Una parte aquí, otra parte creo que es acá a la derecha, etcétera. Me voy a regresar. Y aquí dice, convertida como un extenso corredor que permite dialogar. ¿Dialogar? Sí, dice dialogar. Ok. A los edificios históricos más representativos e imponentes de Guadalajara. Instituto Cultural Cabañas, Teatro de Goyado, Catedral y Palacio de Gobierno. Pues sí. Sí, la Plaza Tapatía fue inaugurada en febrero de 1982. Fíjense, o sea, demolieron lo otro, la Plaza de Todos en 1980 y se tardaron dos años en construir toda esta Plaza Tapatía, ¿no? Bueno, dice, donde estuvo el progreso, ahora está la esplanada frente al Cabañas, este espacio de aquí donde vemos el edificio amarillo. Con el conjunto escultórico de Alejandro Colunga, la Sala de los Magos. Aquí no se alcanza a ver porque, este, por el ángulo, ¿verdad? Pero a la entrada de los pisos Cabañas, si bajáramos a nivel de piso, por ahí van a ver las esculturas de Alejandro Colunga. Muy interesante, muy representativa y es el mismo escultor, si no me equivoco, que tiene las esculturas por allá en Puerto Vallarta, en, ¿cómo se llama? Donde caminas ahí a un lado del mar, el, ¿cómo se llama? El pabellón, el camellón, el malecón, sí, por ahí en el malecón, en cierto rumbo, donde está más turístico, donde está el viejo Vallarta, por decirlo así, viejo Puerto Vallarta. Por ahí vas a ver también algunas esculturas de él, cerca de donde, bueno, por ahí cerca. Ok, vamos a regresarnos rápidamente para los suspiros de antaño, para que veas cómo estaba, ¿no? A mí me gustaba mucho este, nunca, obviamente a mí no me tocó conocerlo. Esta foto es de 1930, yo nací en 1967, ¿sí? Cuando la demolieron, yo tenía 13 años y ni siquiera sabía que existía. Yo me enteré ya de grande, ¿verdad? Me hubiera encantado entrar por aquí. Les platico algunas anécdotas que me contaron, algunas internas del Hospicio Cabaña, es decir, niñas que estuvieron viviendo ahí en el Cabañas y que estuvieron ahí estudiando en las décadas de finales de los años 40, 1947, 48, los años 50, desde 1950 hasta 1959 y principios de los años 60. Las niñas que estuvieron ahí hasta que tuvieron 18 años, digamos así más o menos como de los 4, había unas más chiquitas, ¿no? Pero el promedio de las que conocí, que ahora son señoras, ¿verdad? Setentonas, pero muy simpáticas, pues tenían entre 4 años y más o menos 14 años. La mayoría de las que estuvo ahí estudiaban y me decían que salían del Hospicio Cabaña y que caminaban una cuadrita o medio cuadrita y que entraban. Por eso por aquí estaba la entrada o una de las entradas y que aquí les tocó ver, además de corridas de toros, daban conciertos, había show de payasos, había show de magos y, por supuesto, las corridas de toros. Ellas me comentan que a veces incluso los administradores de la plaza de toros, el progreso, las dejaban entrar a ellas gratis, ¿no? Por ser, pues, niñas y niños de ahí del Hospicio Cabañas y que aquí les tocó ver a la familia Aguilar. Si tú eres joven cuando estás viendo este video en el año 2022 y apenas conoces a Ángela Aguilar, ah, pues, el abuelo de Ángela Aguilar, el padre de su padre, venía aquí cuando estaba joven con su esposa Flor Silvestre a hacer su show de caballos y a cantar. Imagínate, ¿no? Ahí, de seguro, aquí venía Pepe Aguilar, el papá de Ángela Aguilar, cuando estaba muy, muy chamaco, ¿no? Si ve este video va a recordar viejos tiempos. Así es que aquí vino el abuelo de Ángela Aguilar con sus shows, con su canción, con su esposa Flor Silvestre. Muy bien. Bueno, pues, los tiempos cambian, ¿verdad? Esta foto es del 82. Ahora en el 2022 todavía están esos edificios, aunque la pintura es ligeramente diferente y algunas de estas sombrillas, muchas creo que ya no están. Y por acá se ve muy similar, aunque diferente, ¿no? Los tiempos van cambiando. Y bueno, espero que te haya servido mucho este video para ver el antes y el después, en este caso, de Guadalajara, aunque las imágenes y la información las obtuve del archivo histórico, el archivo municipal de Zapopan. Gracias a su personal. Gracias a ti por tu tiempo. Si te gustó este video de antes y después, déjalo en tus comentarios y dime, porque así como esta, creo que tengo otras 40 imágenes más que me encantaría pasarte también así en videos cortos. Gracias por tu tiempo. Si no estás suscrito y te gustó, suscríbete para que te llegue el aviso cuando publique un nuevo video y compártelo con tus amigos, parientes y compañeros de trabajo. Gracias. Cuídate. Que tengas un excelente día y que te vaya muy, muy bien. Hasta luego. Ah, me acabo de recordar algo. Déjame decirte que después, ya ven, ya me iba. Después de que demolieron esta plaza El Progreso, hicieron otra, porque había gente que le gustaba los toros, ¿no? Y antes, incluso esto fue antes, si no me equivoco, del Estadio Jalisco. El Estadio Jalisco creo que se construyó para México 70, México, el Mundial de México 1970, cuando vino Pelé. Sí, el mundo se llama Don Nacimiento Pelé. Entonces, antes de que existiera el Estadio Jalisco, pues este era el sitio de reunión, así para grandes multitudes. Entonces, la plaza de toros El Progreso, y cuando la destruyeron, pues la gente decía, y ahora, hombre, ¿dónde vamos a ver los toros, verdad? Y entonces crearon la plaza de toros Nuevo Progreso. ¿Y dónde está? Que ahorita ya también está abandonada, ¿verdad? Porque ya se prohibieron las corridas de toros, pero vamos a ver dónde. Mira, vamos a ver aquí. Vamos a poner plaza de toros Nuevo Progreso. A ver si le atina. Vamos a verlo aquí en Google Earth. Ya, si se va de Jalisco, es que no sabe. Híjole, se va a ir. No, vamos a detenerlo. Bueno, vámonos a acercarnos. A lo mejor se llama así otra en otro estado o en otro país. Entonces, no. Déjame ubicarme. Country Club. Plaza de toros Nuevo Progreso. Mira, aquí está. Sin querer queriendo. Como decía el chavo, vamos a acercarnos. Mira, esto que se ve aquí, seguramente es el Estadio Jalisco y acá está la Plaza de Toros. Nada más déjame acercarme. Como ahorita estoy con un ratón que no me hace mucho caso. Ahí está, ¿no? Esta es la Calzada Independencia. Y este es el famosísimo Estadio Jalisco. Sí, antes de las chivas, antes de que estuviera el nuevo OVNI Live por allá. O quién sabe cómo se llama. Este era el máximo estadio, el máximo lugar de reuniones en Jalisco. Creo que le caben 75 mil espectadores. Y bueno, todavía se usa. Ahora digamos que es como la casa del Atlas, ya que lo dejó las chivas. Y esto que vemos acá, redondo, cruzando. Este era el estacionamiento del estadio. Y este, esta es, bueno, es la Plaza de Toros, aunque ya no se usa. Después me voy a dar una vuelta para tomarle unas fotografías. Y que ustedes no la conozcan, los que no la conocen. Pero aquí está, ¿no? A la izquierda arriba, el famosísimo y glorioso Estado Jalisco. Ahí me tocó que me llevaran de niño a ver, este, pues a jugar a las chivas, al Atlas. Ve tú a saber a quién. De hecho, a mí ni me llama la atención el fútbol. Pero la emoción, ¿no? De estar ahí, cuidarte que no aventaran orines los de la zona C. Yo estaba en la B, a veces en la A. Una vez hasta me tocó palco. Por ahí nos llevó un tío. Y me tocaron por ahí grandes conciertos, como por ejemplo, cuando Maná, cuando se llamaba Sombrero Verde, Green Hat, abrió en 1980 el concierto para un grupo que se llamaba Quiet Riot. ¿Sí? Que tenía el éxito de Common Feel the Noise. Los rockeros de aquellas épocas, de los ochentas, ya saben a qué me refiero. Bueno, ahí fue. Y acá está la Plaza de Toros, que me imagino que si a la otro le cabían 14 mil, pues aquí mínimo, mínimo deben de ser unos 25 mil, 30 mil, porque está, pues, más, más grande, ¿no? Mira, vamos a acercarnos. Y acá también, además de los toros, hubieron varios eventos, ¿no? De algunos de caballo, jaripeo, este, y no dudo algunos también conciertos de gente muy, muy famosa, ¿no? Alguna vez viví por allá cerca de este, de este edificio, en la Colonia Monumental, donde vivían por ahí algunos parientes cerca de Vicente Fernández, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. ¡Ay! No estoy compartiendo. Y yo aquí bien emocionado. Ahí les va. ¿Sí? Ahí está el, el, la Plaza de Toros. Entonces, déjenme aquí poder hacer lo siguiente. Déjenme cambiar rápidamente de ratón, porque este me está jugando muy, muy feo. Me tardó unos segundos para poder mostrarles ahí en Google Earth todo lo que les estaba platicando rápidamente. Ok, ahora sí. Mire, me voy para atrás. Me fue muy rápido. Esta es la Plaza de Toros, allá en la Colonia Monumental, ¿sí? De Guadalajara, Jalisco. Y eso que se ve más grande arriba a la izquierda es el Estadio Jalisco. También de por ahí viví relativamente cerca, por acá en la Colonia Jardín Salcalde. Y en la Colonia, ahí se me fue el nombre. Antes, la avenida Fidel Velázquez se llamaba Monte Casino. Y por ahí, por ahí viví muchos años, ¿no? Bueno, esto es lo que quería mostrarle. Aquí, Estadio Jalisco. Y acá, la Plaza de Toros, el Nuevo Progreso. ¿Por qué Nuevo Progreso? Bueno, pues precisamente porque esta la construyeron para mantener a la afición de la charrería, de los toros y todo eso, cuando demolieron esta Plaza de Toros Progreso. La original, la única, la inolvidable en la historia de Jalisco. Ahora sí, gracias por estos segundos extras. Me despido. Que tengas un excelente día, noche, fin de semana y inicio de semana. Hasta luego.